Mi nombre es Isma Polo y soy madre de un ex alumno ya del colegio, tengo un hijo en tercero de educación secundaria y si Dios quiere en breve otra en el cole. Realmente yo no elegí el centro, si sois entera yo no elegí el centro. Yo había pedido para mi hijo mayor otro colegio, no me lo dieron y es verdad que bueno pues en ese momento de incertidumbre en el que no sabía qué iba a pasar con él me hablaron de este colegio, para mí era un gran desconocido y bueno aquí vine, quedaba una plaza libre y entró, o sea que realmente no elegí el colegio, pero hoy ahora al cabo de 14 años sí que lo elegí. Pues destaco que la forma de trabajo va acorde a la edad del alumno que para mí eso es súper importante, creo que cuando los alumnos llegan en infantil no se me olvidarán las palabras de las profesoras de infantil que siempre decían yo lo único que quiero es que vengan felices y creo que en un niño tan pequeño eso es lo más importante. Sí, mi hijo mayor participó en el proyecto Erasmus, el que está en tercero de la ESO también está participando ya, el mayor viajó a Lituania y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora para él, creo que es un centro innovador porque se trabajan pues muchos proyectos innovadores, se trabaja el proyecto ajedrez, el proyecto músico, las inteligencias múltiples, el bilingüismo, el proyecto Erasmus, la verdad que sí. Yo creo que salir al encuentro y que la acogida y la cercanía son los valores más presentes en el colegio. Su cercanía con los alumnos, con los alumnos y con las familias, cuando te das sobre todo cuenta de esa situación cuando ya no estás aquí, o sea, cuando tus hijos salen de aquí y llegan a otro centro, son súper felices. Os cuento una anécdota para que veáis si son felices y si tienen buenos recuerdos del colegio, que mi hijo mayor, todas las mañanas cuando venimos a traer a su hermano, pasamos por la puerta del centro y siempre me dice, mamá, ¿qué daría yo por quedarme otra vez en este colegio? Se han sentido acompañados, pero además no sólo diría en la etapa, en la parte de formación, sino también muy acompañados en la parte personal. El que actualmente está, ahora mismo lo que más le gusta del centro es que se siente como en su casa, se siente como en su casa, se siente que es parte de y que aquí pues se encuentra en familia, se encuentra que cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa puede plantearla sin ningún problema porque realmente está en su casa. Y mis hijos se han sentido muy queridos y muy acompañados siempre, siempre en este colegio. Eso para nosotros es parte de nuestra vida, parte quizás de nuestra familia y sin lugar a dudas lo recomendaría. Gracias por ver el video.